Continuamos hablando de lo que pasa en La Fil, ya viene con las maletas porque va para Guadalajara, Claudia Marcuchetti, ¿cómo estás Claudia? Si no se te interponen las cuatro manifestaciones que hay. Espero que no, porque tengo que llegar allá hoy en la tarde, tengo una presentación muy importante, Erick Nepomuceno, ya lo platicamos. Y bueno, pues la verdad es que La Fil es la meca del lector, viendo decía el escritor regiomontano Pedro de Isla, todo lector debe ir por lo menos una vez. Y bueno, me voy para allá, 5.30 de la tarde, los espero en el Salón Agustín Yañez. Pero fíjate, con toda la felicidad que uno trae, me pasó algo que es muy común en La Fil, que se te juntan los eventos, que no puedes ir a todo. Entonces hoy en la noche, fíjate, nuestro embajador, el embajador de Italia en México, Luigi Macota, y su mujer Silvia Carusilo, que por cierto es de casa aquí en TV Azteca, es una actriz ítalo-mexicana. Bueno, ellos ofrecen una cena para una autora que me hubiera encantado conocer y me muero de la pena. Mi excuso con Dacha Maraini, Dadeso, porque veramente sonó molto triste, porque no lo he potuto a ver en ocasiones de conocerla. Yo traduzco, claro, y me escuché que se acaba de disculpar, no va a poder llegar. No voy a poder llegar a la cena que le ofrece el embajador. La señora estuvo en Guadalajara, fíjate, estuvo en varios eventos, uno de los cuales conversó nada menos que con Margot Glantz, en el Festival de Letras Europeas también dio otra conferencia. Y por supuesto con los jóvenes en ese evento tan maravilloso que organizan para que los lectores platiquen con la juventud. Muchas veces, realmente, ahora sí que a inspirarlos a leer, a inspirarlos incluso a veces a escribir. Pero bueno, Dacha Maraini no es... ¿Pero por qué no vas a ir, Claudio? Ya a mí ya me dio curiosidad. Porque fíjate que no tenía yo manera de regresarme. 5.30 de la tarde tengo que estar en Guadalajara y a las 8 de la noche es en la Embajada de México. Es aquí, ella está regresando. Bueno, pero podemos ir nosotros en tu representación. Eso sí, va mi marido. Senta italiana ya en la embajada. En mi representación va mi marido con mis libros porque bueno, tengo obviamente muchas ganas de que ella, pues de que me conozca de algún modo. Y bueno, yo la conozco muy bien a través de sus letras y los invito a ustedes a que la conozcan. Dacha Maraini y a ti te va a gustar mucho, Mónica, porque aquí en este programa hemos defendido mucho los derechos de las mujeres y sobre todo la violencia que ha soportado la mujer en los últimos tiempos en México de una manera verdaderamente terrible, desastrosa. Pues Dacha Maraini es una de las grandes damas de la literatura italiana, pero ante todo ha sido una defensora de quienes soportan injusticias, no nada más las mujeres, pero especialmente las mujeres. Ella también, fíjate que a través de la historia ha ido marcando cómo ha evolucionado la mujer desde tiempos remotos, desde la... ¿Por qué estamos oprimidas? Incluso ha acusado la iglesia católica de participar en esta misoginia que hay a través de... Y dice, Jesucristo no era misógino, la iglesia sí que lo ha sido. No es posible que como las mujeres no hemos podido decidir quién es el futuro papa, porque nada más votan obviamente hombres. Entonces, bueno, todo esto es su discurso, obviamente feminista, pero tiene una sensibilidad esta mujer, que además ya tiene 83 años. Este, fíjate que les quería yo recomendar, en toda su obra tenemos este discurso, sobre todo sobre la condición de ser mujer y obviamente lo que ha tenido que pasar la mujer a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello son ensayos como Pasos Apresurados, por ejemplo. Pasos Apresurados, fíjate que son ocho historias desgarradoras donde aflora el tema a nivel internacional, porque una en Nigeria, la otra es en Europa, en fin, en diferentes puntos de la violencia que ha soportado la mujer. Este ensayo se escribió en el 2007, pero fue adaptada a teatro, porque lo que no hay que olvidar es que esta mujer es guionista, poeta, dramaturga, cineasta, en fin, es verdaderamente una escritora muy completa. Incluso fue gran amiga de Pierpaolo Pausolini, escribió con él un guión, por cierto, acaba de morir Bertolucci, Bertolucci dijo que su gran maestro fue Pausolini. Entonces, realmente pertenece al mundo intelectual de las más altas esferas en Italia, que ha realmente dirigido la intelectualidad italiana en todos aspectos. Y bueno, debo decir que esta obra de teatro la puso en diferentes lugares, pero fue estrenada el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Italia, justamente en el 2008. Y también tiene cuentos como la recopilación Amor Robado, por ejemplo, son también cuentos sobre mujeres. Y casualmente los protagonistas hombres casi siempre tienen doble cara, casi siempre son el marido que le pega a la mujer y que tú jamás pensarías que le fuera a pegar, porque es un encanto hermoso, lindo, educado. Y de pronto la mujer llega cada vez más mayugada, ahora sí que a las emergencias, porque pues le pega, le pone unas... Y algo que además, estos cuentos obviamente son ficción, pero bien podrían ser realidad. Y bueno, así mismo hay una novela que me gusta mucho que se llama Voces. Estoy hablando de puras obras que han sido traducidas al español. Casi toda su obra ha sido traducida, pero hay algunas que no. Todo esto lo podemos encontrar, desgraciadamente, ahí tache para nuestras editoriales. Yo no encontré ningún libro físico, la tuve que leer en digital. Espero que en la Feria de Guadalajara se rediman y pueda yo comprar libros físicos de Dacha Maraini. Pero Las Voces es una novela policiaca, fíjate, donde comienza con el descubrimiento de un cuerpo en un cuarto. Y bueno, de ahí ella realmente hace una investigación, pero más que una investigación policiaca, es una investigación de por qué esa mujer acabó muerta de esa manera. Bueno, eso y quiero hablar de su libro más famoso, que es Una larga vida de Mariana Ucria, que por cierto fue adaptado al cine en 1997 y en 1990 fue publicado. Ha sido traducido incluso al árabe. Es la vida de una sordomuda. Ah, qué interesante. Sí, una mujer sordomuda a principios del siglo XVIII en la Sicilia. Imagínate que es una de las islas más tradicionales. La casaron a los 13 años a esta niña con un tío, además de quién sabe cuántos millones de años. Y bueno, su larga vida muda, silenciosa, su larga lucha por salir adelante y librarse de todas estas limitaciones que tenía la mujer en ese entonces. Y en ese momento era todavía novedoso cómo comunicarse a través de las señas. Y bueno, hay un largo periplo de Mariana Ucria, gran novela y gran película, pero la película también está realmente muy buena. Y bueno, creo que no es casualidad que en el México de hoy, con los incontables feminicidios que tenemos, hayan invitado precisamente a Dacha Maraini a venir a la FIL, porque bueno, pues creo que es una representante como pocas de la lucha de la mujer en el mundo, por tomar un lugar en el mundo y sobre todo contra la violencia a las mujeres. Muy interesante el tema. Pues mucha suerte en la FIL de Guadalajara. Estaremos dignamente representados por ti. Así nos sentimos en este espacio. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Claudia.